Hoy los llevo por otras carreteras porque voy a visitar otro Walmart. No voy al mismo Walmart donde fui hace poco. Miren qué lumita, miren qué lumita, qué lumita y qué bosques alrededor de la carretera. Miren qué bonito. Yo tampoco por aquí había venido. Miren, es una curva, una curva. Voy para otro Walmart. Tienen distintas plantas y un camino. Un camino hermoso. Miren las casitas. Las casitas y gasuras. Vamos a ver dónde es este Walmart. No pusimos ni IP.